¿Qué músculos se usan con las clavas? Claro, pero con las clavas podés hacer mil cosas. Bueno, vamos a analizarlo primero en un modelo de fuerza estructural. O sea, en todos esos ejercicios, más bien aburridos, pesados, que tenés que sostener, que tenés que aguantar, todos esos isométricos en donde no te metes mucho con la dinámica. Entonces, vamos primero más o menos a ver qué músculos se usan en este modelo de fuerza de base previa a movimientos más dinámicos. Los principales músculos que van a trabajar van a ser el pectoral mayor, el tríceps, el bíceps brachial, el brachial anterior. Siempre que hablen de flexión de codo o de evitar la extensión de codo, recuerden al brachial anterior, porque le dan mucha importancia solo al bíceps brachial. Y el deltoide es que va a estar presente en todo momento, sosteniendo, sobre todo con este trabajo de brazo de palanca tan alargado. Vas a tener que estar trabajando mucho con los deltoides. Recuerden que los tríceps, el tríceps y el bíceps, por ser biarticulares, van a poder actuar en el codo como van a poder actuar en el hombro. O sea, porque iban a estar haciendo una cosa en el hombro y pueden estar haciendo otra cosa en el codo o no. Y otros que van a trabajar son la musculatura del antebrazo muchísimo. Tenemos un video específico para músculos del antebrazo con clava porque trabaja muchísimo. Y la musculatura del core, dependiendo en qué posición esté la clava. Si la clava está por detrás, va a trabajar más la pared anterior. Si está por delante, va a trabajar más la pared posterior. Recuerden que vamos a tener actividad tanto en concéntrico, generando movimiento, como en excéntrico, también generando movimiento a favor de la gravedad. Isométrico, sosteniendo la clava o el mazo. En el hombro, principalmente los que van a trabajar va a ser el pectoral mayor. El dorsal ancho, sobre todo en el gesto del pullover, van a tener una presencia bastante notable. Y el deltoides. Y obviamente, si pasamos a hablar de qué sucede en el codo, el tríceps para todas las figuras de empuje, el bíceps para las figuras de jalón, y el bíceps y el tríceps también para las figuras de sostenes. Cuando estás evitando la flexión o cuando estás evitando la extensión, estos músculos van a estar activos frenando o evitando estos movimientos. Bueno, como te mencioné, vas a tener un trabajo extensivo en el antebrazo y en la mano, que eso aplicaría para otro video, para otra clase, y en todo el core, que es uno de los beneficios colaterales que tiene esta herramienta, porque vas a tener una herramienta muy larga, muy alejada del cuerpo, muy inestable, y probablemente vas a necesitar la activación de alguna, de varias o de todas las paredes del core para evitar los desequilibrios y para mantener el tronco en su lugar.